El dictamen online El dictamen online Estas son las noticias más importantes este 7 de febrero del 2016 Colmado de alegría y ritmo se lleva a cabo los primeros desfiles del carnaval de Veracruz Colmado de alegría y ritmo se llevan a cabo los primeros desfiles del carnaval de Veracruz Recorrido el bulevar costero Manuel Ávila Camacho Locales y turistas disfrutaron de esta fiesta más grande del estado Durante los primeros desfiles del carnaval este domingo visitantes que acudieron a presenciar las fiestas carnestolengas denunciaron que el precio de porboleto para utilizar un lugar en las gradas lo incrementaron hasta 80 pesos, siendo que su costo normal es de 45 pesos durante este domingo. El coordinador de la policía intermunicipal Veracruz Boca del Río, Antonio Morales Hernández confirmó la detención de 44 personas por alteración del orden público detalló que se trata de 42 hombres y dos mujeres que al sobrepasarse en la algarabía del carnaval afectaron a otras personas puntualiza además que se presentaron dos robos a casa habitación así como robo a vehículos y robo a transeúntes principalmente en zonas alejadas del bulevar El Comité de Carnaval de Veracruz 2016 y el gobierno municipal informan que la ciudadanía en general que se ha detectado a través de redes sociales la venta de boletos para los conciertos que forman parte de esta festividad por lo que se exhorta a la población a no dejarse engañar por esta acción ya que todos los eventos masivos que se realicen en gran plaza en Malicón son totalmente gratuitos las personas que deseen asistir a los conciertos masivos no necesitan un boleto para acceder solo se requiere llegar temprano y pasar los filtros de seguridad correspondientes Petróleos Mexicanos informó que nueve trabajadores resultaron lesionados tras un incidente en el área de compresión de la plataforma Apcatum en la sonda de Campeche, en el Golfo de México De los trabajadores fallecidos uno era de Pemex y otro era de la empresa Cotemar afirma Pemex en su cuenta oficial de Twitter El vicepresidente de Estados Unidos Joseph Biden encabezará la delegación de su país que estará en México para participar en la tercera reunión de diálogo económico de alto nivel el 25 de febrero en donde se presentarán planes y proyectos sobre el fortalecimiento del empleo así como la competitividad regional y global esto a través de la ejecución y prioridades económicas y comerciales estratégicas en un marco en el que se incluyen la colaboración de temas energéticos el desarrollo de una frontera moderna la formación de capital humano la cooperación regulatoria y la vinculación con el sector privado académico y social El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional Mario Fabio Beltrones afirmó que a diferencia de otras instituciones políticos que viven en conflicto el tricolor logró designar 11 candidaturas a gobiernos estatales de las 12 que habrá este año con consenso y unidad Beltrones asegura que lo relevante en estos procesos es que se logró consolidar la cohesión y logramos construir un amplio consenso partidista con un objetivo claro ganar las elecciones para gobernar bien y construir un país más justo y equitativo con mayor crecimiento económico e instituciones modernas, sólidas y democráticas La jefa de la diplomacia comunitaria Federic Mogherini pidió voluntad para dar pasos necesarios durante las conversaciones iniciadas en Ginebra para lograr la paz de Siria mientras las que pidió acceso humanitario a las zonas afectadas el fin de los asedios y de los bombardeos a civiles Mogherini volvió a mostrar el apoyo de la Unión Europea a un proceso que sólo puede avanzar si las propias partes de Siria con el respaldo de los miembros regionales e internacionales del Grupo de Apoyo Internacional demuestran voluntad de dar los pasos necesarios en estas conversaciones para hacer progresos políticos y poner fin a la violencia El gobierno colombiano investiga una presunta incursión de una patrulla de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que terminó en un intercambio de disparos la noche del sábado en el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca informó el Ministro de Relaciones Exteriores En un escueto comunicado la Cancillería indicó que ha entrado en contacto con las autoridades de Venezuela y efectos de esclarecer las circunstancias en que dichos acontecimientos sucedieron y tomaron las acciones a las que haya lugar El presidente de Francia, Francois Coyac concedió el indulto a una mujer condenada a una pena de cárcel por matar a su marido tras sufrir durante 47 años de violencia verbal, física y sexual y ordenó su libertad inmediata En virtud de la gracia presidencial que lo otorga el artículo 17 de la Constitución el jefe de Estado francés perdonó los dos años cuatro meses de prisión que aún tenía que cumplir Jacqueline Sauvallé una mujer de 68 años que en el 2012 mató a balazos a su marido y que el diciembre pasado fue condenada a una pena de 10 años Juan Carlos Osorio técnico de la Selección Nacional Mexicana espera que muchos de los jugadores a los que llamó con poca actividad en sus clubes pronto recuperen su nivel y justifiquen su llamado además dio a conocer que Javier Aquino no podrá hacer el viaje a Miami debido a que salió lesionado en el juego de los tigres ante Chiapas El próximo 28 de febrero el director Alejandro González Iñárritu el cinematógrafo Emanuel Lubezki y el diseñador de sonido Martín Hernández deben llevarse el premio Oscar eso considera Demian Vichir miembro de la Academia de Cine Estadounidense y quien en esa calidad puede emitir voto tendría que ganar porque es una película redonda en todos los departamentos la gente dirá que ya ganó el año pasado pero afortunadamente hay ejemplos que demuestran lo contrario de que la Academia no se rigen así las decisiones